Salmo 5, del Maestro de Coro. Para flautas. Salmo. De David. Una escucha mis palabras, Yahvé, repara en mi lamento, dos atiende a la voz de mi clamor, oh mi Rey y mi Dios. Porque a ti te suplico, tres Yahvé, ya de mañana oyes mi voz, de mañana te presento mi súplica, y me quedo a la espera, cuatro pues no eres tú un Dios que se complace en la impiedad, no es huésped tuyo el malo, cinco no, los arrogantes no resisten delante de tus ojos. Detestas a todos los agentes de mal, seis pierdes a los mentirosos, al hombre sanguinario y fraudulento le abomina Yahvé, siete más yo, por la abundancia de tu amor, entro en tu casa, en tu santo templo me prosterno, lleno de tu temor, ocho guíame, Yahvé, en tu justicia, por causa de los que me acechan, allana tu camino ante mí, nueve que no hay en su boca lealtad, en su interior, tan solo subversión, sepulcro abierto es su garganta, melosa muévese su lengua, diez trácalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas, arrójalos por el exceso de sus crímenes, por rebelarse contra ti, once y se alegren los que aquí se acogen, se alborocen por siempre, tú los proteges, en ti exultan los que aman tu nombre, doce pues tú bendices al justo, Yahvé, como un gran escudo tu favor le cubre.